Bien amigos, ahora vamos a conversar con Gonzalo Ayrbe, presidente de IPAE, Acción Empresarial, para sobrevolar dos grandes temas. Primero, Acelera Más, que es una propuesta súper agresiva para el fomento empresarial en nuestro país. Y también el tema de fondo, el CAE 2014, cuáles son los puntos de interés más importantes en esta conferencia anual de empresarios, que como todos sabemos, es el evento empresarial más importante del país. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias Bruno, un gusto estar en tu programa. Primero, cuéntame por favor sobre Acelera Más. Esta es una iniciativa que recientemente han difundido, una alianza entre IPAE y Einstein Young, que busca, pretende promover al empresariado joven, al emprendedor que se ha, de alguna manera, comprado el reto de hacer crecer sus negocios. Pues cuéntame de qué se trata, para quiénes ha dirigido y cómo se puede sacar provecho de esta iniciativa. Gracias Bruno. Perfecto. Mira, IPAE, Acción Empresarial, y su nombre así lo dice, ¿no? Es una institución que busca, entre otras cosas, promover al empresariado. Y nos dimos cuenta, hace algunos años en el directorio, que era necesario encontrar a las empresas que ya habían sido creadas y que se estaban consolidando, que podrían o no tener éxito para desarrollarse hacia ser más grandes y más importantes, o sea, pasar más de 1, 2 o 3 millones a 5, 6, 7, 10 millones de soles de saturación anual, y que tenían problemas quizá en alguno de sus componentes. Por ejemplo, podrían querer exportar y no saber cómo hacerlo. O quizá podrían querer acopiar otros productos, aparte de los que ya estaban produciendo ellos mismos, para crecer y no sabían cómo pasar esa segunda etapa. Y creamos un proyecto piloto, durante el 2013, con 10 empresas, y se llama Acelera Más. Además, hemos trabajado todo el 2013 y parte del primer semestre del 2014, con esas 10 empresas, y nos ha parecido súper exitoso el piloto, de tal forma que hemos podido trabajar, por ejemplo, con una empresa como La Grama, que en el rubro agrícola y agroindustrial, el día de hoy acopia y vende Kion a nivel internacional. ¿Interesante? Es el principal exportador de Kion a nivel internacional. Agrupa 300 productores agrícolas en la sierra del Perú, comenzó el año pasado, cuando recién tuvimos contacto con ellos, más o menos facturaba 8 millones de soles al año, lo que hizo el 2013. Ese año se facturó 18 millones. Caramba, una súper acelerada. La aceleración consiste en programas de 3 meses, partiendo de un diagnóstico con la empresa, vemos cuáles son sus necesidades, qué es lo que requiere, y armamos un comité. Y parte lo que tiene es gran capacidad de convocatoria. Entonces buscamos aquellos temas en los que ellos están débiles y quieren fortalecer, convocamos a un grupo de empresarios o ejecutivos, gente experta en ciertos temas, armamos este comité y trabajamos de la mano con ellos. Y vamos resolviendo distintos problemas a lo largo del tiempo, entramos de 3 meses, ¿no? Y finalmente se consolida la operación y nosotros nos podemos retirar fácilmente. En el caso de la grama no nos hemos retirado. Correcto. Seguimos trabajando con ellos y avanzamos 5. Súper prometedor el caso. Súper, ¿no? Ese es el caso, digamos, emblemático nuestro. A raíz de este piloto, y a través de una cercanía con EY, que es quizá la empresa de auditoría más grande del país, con expertos en temas de control, de finanzas, de auditoría, con ejecutivos muy conocedores de sus temas, ellos decidieron, como parte de su programa de responsabilidad social, donar mil horas al año de consultoría para trabajar conjuntamente con IPAE y trabajar con esas empresas que estábamos acelerando, de tal forma de que tenemos ahora acceso a asesoría profesional de primer nivel, conjuntamente con el equipo de IPAE, y hemos identificado 50 empresas a las cuales vamos a acelerar durante el 2015. Entonces, esto ya se ha convertido a pasado de ser un piloto a ser un programa fundamental en el desarrollo empresarial de IPAE, conjuntamente con IWA, y estamos muy contentos de lo que estamos, ya estamos trabajando juntos. ¿Cuáles son las empresas candidatas de perfil ideal? ¿Cuáles son las que buscan ustedes, digamos, o tienen más chance de estar dentro del grupo de estas 50 para el próximo año? A ver, varias características. Primero, que ya tengan varios años en el mercado, tres, cuatro años en el mercado, que no sean novitas, novitas. Ok. Que hayan estado creciendo, pero creciendo poco, 5% anual durante los últimos tres años. Ok. Que tengan un mínimo de 10 trabajadores. Ok. Y que estén facturando cualquier cifra entre 1 y 10 millones de soles. Es un rango bastante amplio, digamos. Claro, el millón de soles ya te pone en un umbral diferente al típico start-up. Claro, lo que no queremos es el emprendimiento en su parte absolutamente germinal, ¿no? Correcto. Queremos un emprendimiento que ya se está por consolidar, que está haciendo bien las cosas, pero que necesita esa ayuda, y que no necesariamente sabe cómo obtenerla, o es muy cara, o es acostumbrado a hacerlo. Entonces, nosotros le brindamos ese puente, digamos, ¿no? Entonces, esas son básicamente las características de las empresas que estamos buscando. Puede darse el caso de que las empresas cumplan con estos requisitos, pero sus necesidades estén vinculadas más a un expertise técnico de nicho, y de, por ejemplo, algunas empresas manufactureras, o que combinan, pues, determinados materiales o insumos en su producción, de pronto eso puede escapar el umbral inmediato de apoyo. O sea, el Nostradian tiene un límite de conocimiento, normalmente vinculado a la gestión empresarial, y no tanto a gestión de materiales, por ejemplo. Correcto. ¿Cómo resuelven ese tema? Correcto. Igual lo que aporta es, sí, más bien gestión gerencial, si se quiere, ¿no? Pero IPAE tiene capacidad de convocatoria para otros, digamos, nichos... Otros dominios, digamos. Otros dominios, y es labor nuestra conseguir al inexperto, vamos a decir, en materiales plásticos. Correcto. O en, yo qué sé, insumos biodegradables. O sea, no está limitado, entonces, a solamente una asesoría a nivel de gestión empresarial, sino se puede ampliar el concepto algo más agresivo, más ambicioso. De pronto puedes convocar, pues, no sé, la Universidad Católica al Departamento de Ingeniería, la Universidad Católica, para que apoye de alguna u otra manera con el trabajo. Bueno, es excelente, ¿no? Porque si bien el punto de partida básico de toda empresa es la gestión misma de la empresa, y saber hacerlo, muchas veces los grandes retos están escondidos en otras facetas, ¿no es cierto?, en otros dominios, en otras actividades, y eso podría ser una severa restricción, ¿no? Sí, yo siempre pienso que IPAE, Acción Empresarial, es un gran articulador, ¿no? En la medida en que tiene, ya muchos años, digamos, como institución, y la gente cree en esa institución maravillosa, que es IPAE, que lo que hace es convocar a expertos para trabajar por el desarrollo del empresariado, la dedicación y del país, tiene capacidad de convocatoria. Entonces, le tocamos la puerta a un ingeniero, le tocamos la puerta a una institución, y usualmente quieren participar. En general, los peruanos somos solidarios, somos emprendedores, y queremos ayudarnos para que esta forma de ser, que es muy peruana, sea exitosa. Entonces, tenemos bastante éxito en esta convocatoria, y sí logramos conformar comités ad hoc para cada necesidad de esas empresas que estamos asesorando. Qué bueno saberlo. ¿Qué tiene que hacer el interesado, la empresa candidata? ¿Dónde puede tener más información? ¿Dónde se contacta? ¿Hay algún proceso de postulación? Cuéntame un poco la parte administrativa. Correcto. Pueden inscribirle a IPAE, a IPAE.pe, puede entrar en nuestra página web. ¿Figura? La información está en la página web. La información está en la página web. Ok. Tenemos el Centro de Desarrollo Empresarial en IPAE, que es el que ve estos temas, se llama Centro de Desarrollo Empresarial Sostenible. Ahí está Igor Slater, está Sandra, que es la que ve, Sandra Valdivia, la que ve estos temas. Tenemos un equipo de personas que está permanentemente dentro de estos temas. Y también a través de EY, ¿no? Podrían ir a través de EY, que también tiene una página web. Ok. Para, a través de cualquiera de las dos instituciones, llegar a Acelera Más, que es el programa nuestro, y postular. Nosotros tenemos un documento de autodiagnóstico que le haremos llegar a la empresa para ver si es que cumple, digamos, con los requisitos mínimos para acceder a este tipo de asesoría, de tal forma que sea un gana-gana, ¿no? Correcto. Y pueda postular. Como te decía hace un momento, esperamos que puedan haber 50 empresas. Tuvimos 10 el año pasado. Como piloto. Como piloto. Muchas han sido muy exitosas. Tenemos otra, Copecán, por ejemplo, que no he mencionado, que lo que hace es producir fibras de camélidos, ¿no? De licuña, de pac, etcétera, en la sierra. Y también está siendo muy exitoso este proyecto con nosotros. Entonces, sí, a través de IPAE o a través de EY, las páginas web, los contactos, y pueden acceder a este tipo de asesoría. Excelente iniciativa. Los felicito. Me quedo con ganas de conversar sobre el CADE, la gran reunión de empresarios en este 2014. ¿Cuál es el espíritu de esta versión número cincuenta y algo, cincuenta y dos, de este evento que ininterrumpidamente se ha tenido? Cuéntame, por favor, las líneas maestras del CADE 2014. Correcto. Este CADE, lo que pretende, lo que ha pretendido hacer, es ver cuáles son aquellas reformas pendientes en el Estado, sobre todo, necesarias para que el Perú llegue a ser un país el primer mundo. Ya estamos hablando en la prensa, en los medios, de cómo ser parte de la OECD, que es este club muy exclusivo de 33 o 34 países que conforman los 34 países élite de entre los 200 países que hay en el mundo. Élite, ¿por qué? Porque cumplen con unos estándares institucionales y económicos y sociales muy poderosos a los cuales el Perú quiere acceder en el 2021. Para llegar a ser un país miembro de la OECD necesitamos reformarnos. Creemos que el Perú hoy día no es un país muy seguro, constituir una empresa exitosa no es tan fácil por las frases burocráticas, en el tema de justicia, la administración de justicia tampoco es la más justa que podría haber y quererse y además no es oportuna y así una serie de temas institucionales del país que no están funcionando. entonces hemos querido enfocar este CADE en ocho temas, los que he mencionado y otros más, el tema de mejora de las condiciones para invertir, el tema de la educación nuevamente, los ocho temas fundamentales institucionales. entonces estos temas se han visto de tal forma de que pueda mejorar el país a través de reformas. Entonces, lo que hemos propuesto son soluciones que podría, imaginémonos, cada uno de estos expertos si fuera ministro en sus primeros cien días de gobierno ¿qué haría? ¿o qué hubiese hecho si hubiese sido ministro? Son propuestas muy claras con respecto a qué hacer para destrabar cada uno de estos ocho sectores. Adicionalmente, temas importantes en este CADE es este informe con respecto a lo que el sector privado ha logrado de lo que propuso hacer el año pasado en el CADE 2013. Y ese informe ha sido bastante bueno un informe que nos dice que hay retos pero que sí se pueden hacer las cosas cuando el sector privado trabaja de manera conjunta con sus propios gremios uniéndose entre ellos los competidores trabajando juntos. Y el otro gran tema es el tema de la visión. La visión que hemos presentado es una visión al tercio de siglo que de alguna manera lo que hizo fue mirar hacia atrás la visión del 96 que es lo que propuso en un CADE en el año 96 que se logró y que podemos ahora plantearnos como objetivos hacia el 2033 que creemos son perfectamente inalcanzables y con ello habríamos logrado ser parte de la OSD tranquilamente y ser ya un país desarrollado que es lo que estamos buscando. Bueno, que es lo que todo el mundo quiere. Ahora, si tuvieras que resumir el gran centro de atención en esta oportunidad es el de la seguridad. Sí, yo diría que en todas las encuestas últimas de este año el principal problema en el país es el crimen organizado es la seguridad ciudadana es la labor de la policía cómo se debe enfocar la labor de la policía y cómo le afecta al ciudadano de a pie esta excesiva criminalidad el sicariato cómo se sienten inseguros en sus propias casas en sus centros de trabajo camino a la escuela o sea, hay una inseguridad ciudadana tremenda y si queremos verlo más macro en el tema ya de crimen organizado que de alguna manera es distinto pero forma parte de la misma sensación de inseguridad del país estamos hablando de tala ilegal estamos hablando de narcotráfico estamos hablando de las mafias de construcción civil minería ilegal sicariato o sea, realmente es un tema grueso el que tenemos entre manos y es el más importante no es poca cosa para nada y enhorabuena que se le estaba metiendo toda la atención desde el sector privado porque no podemos tapar el sol con un dedo y seguir haciendo nuestras cosas sin meternos a solucionar los grandes problemas del país porque es aquí donde los negocios nuestras empresas van a funcionar son nuestros clientes los afectados al final de cuentas hay que darle un sentido empresarial a la solución social también porque si te desconectas estás fuera del partido al final todos somos ciudadanos el cliente es un ciudadano el proveedor es un ciudadano el empresario es un ciudadano la ama de... todos somos ciudadanos y todos vivimos en este entorno y todos sabemos que si es que el entorno se convierte en un entorno de violencia de inseguridad el empresario deja de invertir deja de generar empleo y quizás se vaya a otro país donde haya más seguridad de invertir y eso es lo que no queremos queremos seguir creciendo a ritmos fuertes como hemos venido haciendo pero requiere reformas entonces le hemos puesto la lupa a este tema ojalá que con la participación del general Naranjo del ministro del interior el señor Urresti y además los panelistas que van a ver en temas de corrupción en temas de reforma del poder judicial también que está íntimamente vinculado y en temas de seguridad ciudadana podamos encontrar las propuestas claras para salir de este de este problema bueno gracias y sea Gonzalo te agradezco mucho haber venido al programa felicitaciones por ambos temas el CAE del 2014 tan bien estructurado presidido por por Pablo de la Flor en esta oportunidad y también por la acelera más que es una innovación dentro de ya la gran suma de esfuerzos que se está dando y se están evidenciando a favor del desarrollo empresarial de nuestro país todo esto no hace más que sumar hacia el norte que todos quieren que es el crecimiento lo felicito y te agradezco mucho haber venido en el programa gracias Bruno un gusto haber estado en tu programa señores regresamos tras la pausa no se muevan gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video